En Villa Altagracia, la tierra de Sergio Vargas, un grupo de dirigentes comunitarios denunció y pidió que se intervengan una serie de irregularidades en el cementerio municipal en donde familias propietarias de unos terrenos en este Campo Santo están siendo despojados según ha anunciado y pues en esta ocasión Valentín Franco, quien habló en representación de los comunitarios, acusó al administrador del cementerio, Joao García, de ser el responsable del desorden que se está dando en cuanto a este tema. Incluso, recientemente se dio a la tarea de vender un terreno que hace, lo tenemos aquí registrado desde el 2003, pero que en realidad se nos entregó desde el 1999. Esperando su llamada y cuando nos personamos aquí, días después, nos damos cuenta de que hay una bóveda hecha en nuestro terreno con zapata. Una zapata que nos costó dinero y aquí están los documentos que dice desde el 2003. Entonces, yo quiero saber si Joao está por encima...